del santo evangelio según san marcos capítulo seis versos del cincuenta y tres al cincuenta y seis damos inicio por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén en aquel tiempo terminada la travesía jesús y sus discípulos llegaron a quienes aret y atracaron apenas desembarcados los reconocieron y se pusieron a recoger toda la comarca cuando se enteraba la gente donde estaba jesús le llevaba los enfermos en camillas en los pueblos ciudades o aldeas donde llegaba colocaban a los enfermos en la plaza y les rogaban que les dejase tocar al menos la orla de su manto y los que lo tocaban se curaban palabra de dios gloria a ti señor jesús oh deja que el señor te vuelva en su espíritu de amor satisfaza hoy tu amor